Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canija? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando ojalé la línea Dice que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Eso es siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la de Angelina Un chabaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les pape los hijos Cuando me miraron bajada a la nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro Sé que brincaré en los peces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!